hola qué tal bienvenido a mi canal nuevamente si es la primera vez que ingresas te informo que tenemos tutoriales paso a paso de prendas que pueden resultar de gran interés para ti en esta ocasión te quiero mostrar cómo elaborar este vestido con hombros descubiertos o de hombro caído para eso vas a necesitar tus patrones básicos delantero y espalda dibujados hasta la cadera si no lo sabes hacer no te preocupes porque aquí vamos a comenzar desde la toma de medidas pero si tú ya los tienes listos puedes pasarte al minuto 9 con 19 segundos porque a partir de ahí comenzaremos con las transformaciones y seguiremos con el corte y la confección el primer paso es muy sencillo debemos de tomar todas estas medidas espalda talle trasero talle delantero contorno total de busto contorno de cintura contorno de cadera brazo o sisa separación de busto largo de falda y pinza o altura de busto una vez que hayas tomado todas tus medidas recuerda que espalda brazo y separación de busto hay que dividirlas entre dos y colocamos los resultados del lado derecho talles trasero y delantero se quedan igual busto cintura y cadera mira estas tres se dividen entre cuatro y colocamos los resultados también del lado derecho largo de falda y pinza lo dejamos igual también ahora con las medidas listas recuerda que el segundo paso es elaborar los patrones básicos después de esos patrones básicos recuerda que comenzamos con las transformaciones de estos para obtener la prenda que queremos ya que estén tus medidas listas bueno nos traemos un papel así grandecito y vamos a dibujar un rectángulo con ayuda de las orillas de nuestro papel que debe de estar bien escuadrado como vamos a comenzar con el molde de la espalda entonces nos vamos a tener nuestra medida talle trasero que en mi caso son 43 centímetros el largo de este rectángulo debe de ser de esa medida de tu talle trasero y de ancho este rectángulo debe de tener tu medida mitad de espalda que en mi caso son 20 centímetros esta es la parte superior de nuestro trazo si de la blusa y esta será la cintura en la parte superior hay tres medidas estándar para el molde trasero del lado derecho a partir de este punto vas a bajar cuatro centímetros y colocas un punto nos venimos a esta esquina y sobre esta línea vamos a entrar seis centímetros y colocamos también un punto de esta esquina vamos a bajar dos centímetros si estas medidas son estándar ya están establecidas con una recta vamos a unir este punto de aquí con este otro y vamos a formar el hombro con curva unimos este punto de aquí con este que bajamos y formamos nuestro escote así a partir de este punto de nuestra caída de hombro vamos a bajar nuestra medida que se llama mitad de brazos y saque en mi caso son 20 centímetros estos 20 más estos cuatro los voy a pasar de este lado para hacer una línea recta unimos ambos puntos y vamos a extender la línea hacia afuera la línea de la cintura también la vas a extender hacia afuera hasta aquí nuestro molde llega hasta la cintura necesitamos dibujarlo hasta la cadera entonces a partir de la cintura bajas también como una medida estándar 20 centímetros y pones unos puntos así también vamos a unir ambos puntos y extendemos la línea hacia afuera así hacia la derecha ya debes de tener estas tres líneas mira busto cintura y cadera y son estas tres medidas que tenemos aquí divididas entre cuatro entonces en la primera línea colocaremos nuestra medida cuarta parte de busto en mi caso son 23 centímetros a partir de la orilla de tu papel entras 23 centímetros en la línea de la cintura colocas tu cuarta parte de cintura más tres que le vamos a aumentar para una pinza en mi caso serían 22.5 y también marcó esa medida me vengo a la cadera y colocó la medida cuarta parte de cadera mira estos dos puntos los unimos con una recta y de la cintura a la cadera unimos con semicurva te vienes aquí a este punto y estos centímetros que sobresalieron los vas a medir y ahora los vas a colocar hacia arriba colocas un punto unimos este punto con este otro utilizando nuestra curva sobre estas tres líneas vamos a entrar nuestra medida que se llama mitad de separación de busto que en mi caso son 9 centímetros y vamos a colocar unos puntos unimos esos puntos con una recta en esta intersección en la línea de la cintura vamos a marcar los centímetros que colocamos para la pinza a partir de este punto marcas un centímetro y medio hacia un lado un centímetro y medio hacia el otro y aquí están los tres centímetros que agregamos en un inicio a la cuarta parte de cintura ahora a partir de este punto vas a subir como una medida ya establecida entre 14 y 16 centímetros colocas un punto hacia abajo vas a marcar 12 centímetros y también colocas un punto ahora vamos a unir estos puntos con estos dos que están aquí para formar la pinza hasta aquí ya tenemos el trazo básico de espalda ahora vamos a elaborar el delantero para hacer el delantero también ocupamos traer un papel que esté bien escuadrado por las orillas nuevamente dibujas un rectángulo y ahora éste debe de medir de largo su medida talle delantero y que en mi caso son 47 centímetros y de ancho este rectángulo mide nuevamente la medida mitad de espalda que en mi caso son 20 centímetros esta es la línea de la cintura y esta es la parte superior del trazo ahora nuevamente aquí tenemos que colocar tres medidas ya establecidas una es la caída de hombro bajamos 4 centímetros y colocamos un punto a partir de la esquina vamos a bajar ahora como es el delantero pues tenemos que bajar 8 centímetros también como una medida establecida y a partir de la esquina vamos a entrar 6 centímetros así y colocamos otro punto con curva vamos a unir estos dos puntos y formamos el escote con una recta unimos estos dos puntos y formamos el hombro a partir de este punto vas a bajar tu medida que se llama mitad de brazos y saque en mi caso son 20 centímetros ahora estos 20 más estos 4 los vamos a pasar de este lado y también colocamos un punto unimos ambos puntos y extendemos la línea hacia afuera también vamos a extender la línea de la cintura como ocupamos el molde dibujado hasta la cadera vamos a bajar nuestra medida estándar de 20 centímetros si a partir de la cintura bajas esa medida colocas unos puntos unimos esos puntos y formamos una línea entonces en la primera línea que es el busto colocamos nuestra medida cuarta parte de busto que en mi caso son 23 centímetros sobre la línea de la cintura colocas tu medida cuarta parte de cintura más 3 centímetros que te van a servir para elaborar la pinza y colocas un punto en la línea de la cadera pues tu cuarta parte de cadera recuerda estos dos primeros puntos los vamos a unir con una recta y de la cintura a la cadera vamos a unir con semicurva ahora para formar la sisa te vienes aquí a tu medida mitad de brazo o sisa encuentras la mitad y colocas un punto de ese punto vas a entrar un centímetro y medio también como medida estándar tu caída de hombro la tienes que unir con este punto y este punto lo unimos con este que está aquí sobre estas tres líneas vas a colocar tu medida que se llama mitad de separación de busto recuerda que en mi caso eran 9 centímetros a partir de la orilla de tu papel entras esos 9 centímetros unimos con línea recta esos tres puntos a partir de la orilla del papel no del hombro sino de la orilla del papel por esta línea que se encuentra aquí vas a bajar tu medida que se llama pinza o altura de busto que en mi caso son 28 centímetros así y vas a colocar un punto nos venimos aquí a la intersección que se encuentra sobre la cintura y vamos a marcar un centímetro y medio hacia un lado un centímetro y medio hacia el otro a partir de ese punto vas a bajar como medida estándar 12 centímetros y con estos cuatro puntos vamos a formar nuestra pinza ahora vas a medir la distancia que hay de este punto a la altura de busto que en mi caso son 4 centímetros y los voy a bajar tú puedes incluso bajarlo más centímetros y en caso de que no te quede espacio en la parte de arriba tú puedes bajar más centímetros mira yo puedo bajar 6 centímetros si quiero verdad y ahora voy a unir este punto con el de la altura de busto para elaborar la pinza de todos modos esta pinza ni se va a coser en la tela la vamos a desaparecer mira tenemos que hacer la pinza de costado vamos a restarle al taller delantero el taller trasero en mi caso serían 4 centímetros 47 menos 43 el resultado son 4 centímetros a partir de este punto vamos a dividir esa cantidad 2 centímetros hacia un lado y 2 centímetros hacia el otro aquí ya están esos 4 ahora esos puntos pues los unimos al pivote a la altura de busto hasta aquí ya tenemos nuestros trazos básicos delantero y espalda puedes calcarlos y guardarlos para proyectos posteriores y así ya te ahorras todo este paso ahora vamos a la transformación de los moldes básicos mira voy a comenzar con el molde de la espalda nos vamos a venir aquí en nuestra medida de brazo o sisa recuerda que era de 20 centímetros y vamos a encontrar la mitad y colocamos un punto aquí y esos mismos centímetros los voy a pasar a este lado trazamos una línea con estos puntos y la vamos a extender un poquito hacia afuera así ahora vamos a dividir la línea que quedó aquí adentro la vamos a dividir a la mitad si colocamos un punto en mi caso serían 10 centímetros y esos 10 centímetros los voy a colocar sobre esta línea estos 10 centímetros los aumente a partir de este punto con una recta vamos a unir la caída de hombro con esos 10 centímetros así hacia abajo esta línea que bajaste la basta dividir a la mitad y a partir de este punto vas a subir 7 milímetros es decir es un poquito menos del centímetro ahora a partir de la caída de hombro vamos a unir este punto así con recta y este también y bueno aquí solamente podemos darle un poquito de curva mira nos venimos aquí a estos dos puntos vamos a encontrar la mitad de este segundo cuadrante colocamos un puntito así a partir de este punto tú vas a subir los centímetros que quieres que tenga de grosor tu tirante si voy a hacer la de 6 centímetros entonces a partir de este punto que marque subo los 6 centímetros ahora a partir de este punto y por la curva tú tienes que subir esos mismos 6 centímetros y también colocas un punto ahora con curva vamos a unir estos dos puntos que subimos 6 centímetros así puedes cerciorarte que tengan realmente la misma medida mira aquí voy a cortar la parte que corresponde a la falda hasta aquí nosotros ya tenemos la parte trasera del vestido voy a poner una marca aquí de que este lado pertenece al cierre ahora sí vamos a recortar todo nuestro molde mira desde la línea que dibujamos que está pasando por la espalda aquí vamos a cortar por la sisa y ahora vamos a modificar la falda tú puedes colocarle la falda que tú quieras y mira si recuerdas para este ejemplo el largo de falda es de un metro si son 100 centímetros entonces a partir de la cintura voy a aumentar los centímetros para completar esos esos 100 de largo de falda entonces ya pongo unos puntos en la base con esos puntos trazo una línea sobre la línea coloco la medida cuarta parte de cadera que en mi caso eran 25 centímetros y coloco un punto ahora voy a colocar uno aquí a la mitad del camino porque voy a unir esos puntos con el punto de la cadera con línea recta hasta la base por el costado voy a aumentar 10 centímetros hacia la base de la falda voy a extender la línea y ahora voy a unir este punto con el de la cadera mira como no tengo una regla que alcance hasta acá abajo entonces lo voy a guiar con un punto la mitad mira y entonces ya los uno a partir de la orilla del papel voy a entrar mi medida mitad de separación de busto recuerda que en mi caso eran 9 centímetros y también unimos estos puntos nos venimos aquí a la base y por el extremo vamos a subir un centímetro y medio y ese punto lo vamos a perder con un semi curva aquí en la base de la falda esta parte a ti ya no te va a servir bueno aquí en la base tengo que hacer una pequeña transformación mira a partir de este punto voy a bajar dos centímetros esto solamente se hace en el molde posterior de la falda si bajamos estos dos centímetros y los vamos a unir con este punto si ya lo había unido con la base pero como es el molde posterior tenemos que unirlo con estos dos que bajamos aquí entonces esta parte de aquí que está tachada de este cachito es el que ya no nos va a servir ahora nos venimos aquí a esta parte de la cintura y esos dos centímetros que bajamos allá los vamos a bajar aquí si a partir de la esquina bajas dos centímetros y ya colocas un punto ahorita vamos a utilizar ese punto pero primero vamos a recortar aquí por la base nuestra falda y ahora vamos a cortar por esta línea que alargamos hasta la pinza pero solamente vamos a llegar al vértice de la pinza mira vamos a cerrar esta pinza por la línea del medio doblas y vamos a sujetar con una cinta mira estos dos puntos que bajamos los vamos a unir con esta esquinita pasamos sobre la pinza que está doblada y ahora si recortamos y también recortamos por el costado nos tiene que quedar algo más o menos así y si te fijas nuestro molde se ha abierto por esta parte vamos a colocar un papel por debajo y sujetamos nuestra falda con una cinta o con resistor mira aquí están los puntos que hay en la abertura y simplemente los vamos a unir aquí en la base con una semicurva y recortamos nuevamente el sobrante mira nos tiene que quedar algo así este molde pertenece a la espalda y de esta pieza tenemos que cortar dos y lo vamos a pegar con cierre ahora vamos a modificar el delantero mira nos vamos a venir aquí al pivote oa la altura de busto vamos a tomar la décima parte de la medida total de busto en mi caso serían 9.2 centímetros y bajo esa medida a partir del pivote puedes retirar los decimales yo voy a bajar nueve nada más si te fijas y en esta base de la pinza son tres centímetros y se va reduciendo a partir de este punto que está aquí en medio vamos a abrir lo mismo que tenemos en la base es decir un centímetro y medio hacia un lado y un centímetro y medio hacia el otro y estos puntos los vamos a unir con los de la pinza y ahora los vamos a unir con el pivote bueno mira aquí borré las líneas que quedaron en medio de la pinza porque pues esas ya no las vamos a utilizar y no quiero que veas tanta línea nos vamos a traer el molde de la espalda y lo vamos a emparejar así con la altura con la línea del busto así aquí con la sisa y también tratamos de emparejar esta línea mira está con esta recta que está aquí ya que hayas acomodado tu molde vamos a sujetarlo momentáneamente con una cinta mira si recuerdas la línea del posterior es un poquito más recta así que la del delantero mirada del delantero tiene curva entonces aquí pues ya no la alcanzó a ver por eso voy a pasarla así con mi con mi carretilla si voy a pasar esos puntos y también voy a pasar esta parte así tal cual ahora si despegamos y bueno con esos puntos te ayudas para dibujar aquí esa parte ahora el escote del vestido va a llegar hasta este punto y es decir este punto me lo tengo que traer hasta acá pero primero voy a bajar los 6 centímetros que tiene de grosor bajo 6 centímetros pongo una marca y voy a unir este punto de abajo con estos 6 que bajé aquí y puedes utilizar una semicurva y a partir de esta línea bueno pues ya subes los 6 centímetros que es la medida que tenemos aquí vamos colocando puntos y ahora los unimos con nuestra regla bueno nos tiene que quedar algo así más o menos bueno aquí yo quite las letras para que no nos estorben si vamos a dividir a la mitad del hombro colocamos un punto y hacemos una recta desde este punto hasta el pivote o altura de de busto esta línea será un corte que vamos a elaborar aquí en esta pieza ahora nos vamos a venir aquí a esta curva que viene hacia el escote bueno y vamos a tratar de encontrar más o menos la mitad no tiene que ser tan exacto y vamos a trazar una línea desde el pivote y vamos a cruzar por esta pieza ahora a partir de este punto vamos a marcar un centímetro hacia uno de los lados así vamos a elaborar una pinza de un centímetro y la cerramos también aquí con el pivote así como ya vamos a recortar el molde y vamos a separar la parte de la falda entonces voy a marcar que esta parte pertenece al delantero cortamos por aquí por la cintura vamos a reservar aquí la pieza de la falda y vamos a trabajar con este ya lo vamos a terminar primero vamos a sacar toda esta pinza así tal como está la vamos a recortar ahora vamos a cerrar la pinza de costado puedes hacer el corte en la línea y simplemente tapas la pinza o puedes doblarla aquí mismo mira cerramos la pinza colocamos una cinta si te fijas esta línea ya se desfasó no hay problema simplemente la vuelves a unir le das continuidad a esa a esa línea ahora vamos a cerrar esta pinza correctiva y igual tomamos esta línea de abajo y tapamos nuestras pinzas y si te fijas las líneas se han descompuesto vamos a colocar una cinta aquí también volvemos a formar nuestra nuestra línea la parte que sobresale aquí pues ya no nos va a servir y también tenemos que ajustar la línea que se encuentra arriba antes de recortar esta pieza tenemos que calcarla en otro papel vamos a sujetarlo con alfileres para que no se muevan porque lo vamos a pasar a la parte de abajo no puedes calcar también o lo puedes pasar con tu carretilla ahora sí con los puntos marcados vuelves a formar tu pieza ahora mira tenemos que recortar lo vamos a poner que esta parte pertenece al delantero que va hacia arriba y debe haber un doble de tela y esta es la parte que va en el costado y de esta pieza pues tenemos que cortar dos antes de cortar en la tela mira vamos a colocar aquí que esta parte lleva dobles de tela y también debemos de cortar dos piezas esta es la línea que va en el costado y de esta pieza vamos a cortar cuatro mira hasta aquí nosotros ya tenemos las piezas del delantero mira la pieza que va en la espalda también la vamos a calcar completita la sujetamos a otro papel con nuestros alfileres para que no se mueva y también marcamos solamente la pieza del escote con los puntos marcados pues nuevamente formamos esta pieza vamos a poner que este pertenece al posterior este es el costado ese es el centro la pieza está hacia arriba y debemos de cortar cuatro piezas ahora simplemente recortamos por todo el contorno aquí ya tenemos los moldes de la espalda mira nos traemos el molde delantero de la falda vamos a aumentarle hasta el largo que dijimos que iba a tener la falda de este vestido en mi caso era un metro que voy a agregar un poquito de papel en la parte de abajo ahora a partir de la cintura vas a bajar esa medida en el caso ya dijimos que era un metro vamos a poner unos puntos unimos esos puntos y formamos la base de la falda sobre esta línea vas a marcar tu medida que se llama cuarta parte de cadera y marcamos con un punto voy a marcar esa medida más o menos aquí a la mitad para poder hacer mi línea recta ahora unimos estos puntos con el punto de la cadera a partir de la orilla del papel vas a entrar con tu medida que se llama mitad de separación de busto que en mi caso eran nueve centímetros y colocamos también unas marcas ahora unimos estos puntos hasta llegar a la base de la falda vamos a hacer lo siguiente a partir de este punto extendemos la base 10 centímetros colocamos un punto y ahora ese punto no lo vamos a traer al punto de la cadera si no tienes una regla tan larga puedes hacer esto si dejas un puntito a la mitad del camino con ayuda de tu cinta y entonces unimos los puntos hasta la cadera ahora en esta esquina recuerda que tenemos que subir un centímetro y medio y ese punto pues lo vamos a perder aquí en la base de la falda así y esta parte de aquí bueno ya no nos va a servir así que la vamos a recortar ahora recuerda que tenemos que abrir por esta línea y así que la base de la falda vamos a cortar por aquí y luego cortamos hacia arriba en dirección a la pinza llegamos hasta aquí ahora recuerda que vamos a cerrar esta pinza para abrir esta parte de la falda ahora pegamos el molde al papel de abajo recuerda que puede ser con cinta o resistor mira la base de la falda se ha abierto todo este tramo bueno voy a unir ambos puntos que quedaron separados bueno los vamos a unir con una semicurva así con la parte menos curva de tu regla encuentras la mitad que hay entre ambos puntos y colocas un puntito aquí ahora ese punto no lo vamos a traer hasta la base de la pinza recuerda si no tienes una regla tan grande pues colocas un puntito aquí a la mitad y unimos los puntos con una recta y de la base al punto que colocamos en medio y de ese punto hasta la base de la pinza hasta el vértice así el trazo delantero de la falda lo vamos a dividir en dos es decir vamos a cortar por toda esta línea hasta llegar a la cintura y van a hacer dos moldes esto es para poder elaborar la abertura que va en la pierna entonces vamos a cortar aquí por la base ahora vamos a cortar por esta línea desde la base hasta la cintura mira aquí ya etiquete las piezas ambas pertenecen al delantero de esta vamos a cortar solamente una pieza con dobles de tela es la que va en el centro de la falda y de ésta que pertenece al costado tenemos que cortar dos piezas ahora sí es momento de cortar todas nuestras piezas en la tela aquí estoy utilizando tres metros y medio de santu con un poco de las tan primero voy a cortar esta parte que pertenece al delantero de la falda y es la pieza que se encuentra en el centro la tenemos que cortar con doblez de tela aquí ya tengo el doblez de mi tela el filo del molde lo voy a colocar ahí y ahora termino de sujetarlo con alfileres y colocamos un centímetro en cintura costado y en la base una vez marcados los márgenes pues recortamos por todo el contorno ahora de la pieza número 2 del delantero tenemos que cortar dos piezas aquí no hay ningún doblez de tela y la vamos a cortar por separado aquí ya tengo dos capas de tela sujetamos con alfileres y para colocarla de forma correcta mira puedes utilizar esta línea recta que tiene la medida cuarta parte de cadera es una línea recta dentro de tu patrón básico no cercioramos en la parte de abajo y de arriba esté a la misma distancia del orillo de la tela y ya que esté derechita pues sujetas con alfileres y marcas un centímetro como margen de costura también por todo el contorno igual una vez marcado los márgenes recortamos por todo el contorno de ahora vamos a cortar la pieza de la espalda y tenemos que cortar dos aquí ya tengo mi tela doble te separas un centímetro de la orilla de la tela y colocas el filo de tu molde sujetas con alfileres y también colocas un centímetro como margen igual una vez marcado los márgenes pues recortamos también por el contorno ahora vamos a cortar las piezas del top comenzamos con esta del delantero ocupamos cortar dos piezas con dobles de tela entonces aquí ya tengo la tela doble y como necesitan dobles de tela volvemos a doblar colocas el filo de tu molde sobre el doblez si mira dice dobles en estos tres lados que quedan libres vas a colocar un centímetro como margen de costura una vez marcado los márgenes igual recortamos ahora vamos a cortar la pieza de la espalda y esta es la parte donde vamos a colocar el cierre como ocupamos 4 mira tengo aquí cuatro capas de tela y el elastán está a lo ancho si el molde sujetamos con alfileres y también colocamos un centímetro como margen de costura por todo el contorno recuerda una vez marcados pues simplemente recortamos con ayuda de tus alfileres recuerda que puedes pasar las marcas de la pinza a la tela y las formamos aquí mismo para poder coserlas esto lo hacemos en el revés de las cuatro piezas esta es otra pieza que pertenece al delantero y la vamos a cortar de la misma forma ocupamos cuatro piezas sujetamos con alfileres colocamos el centímetro como margen de costura por todo el contorno y también la recortamos te tiene que quedar algo así ahora vamos a recortar las partes que van en el escote y ocupamos cuatro piezas que son pertenecen a la espalda y dos de estas que van en el delantero recuerda que tenemos que cortarlas con dobles de tela aquí también mira ya tengo el doblez de tela para esta pieza y son cuatro capas para que me salgan cuatro piezas de estas y también mira el elastán está a lo ancho de los moldes sujetamos ambas piezas con alfileres y marcamos un centímetro como margen por los contornos igual recortamos las piezas primero vamos a pegar el delantero de la falda vamos a quitar los moldes si recuerdas ésta tiene un doblez este es el revés de la tela este es el derecho mira si no quieres confundirte con las piezas puedes ponerle marcas por ejemplo esta pertenece al costado y esta parte también entonces ya simplemente los vamos a pegar a la pieza central que es esta si mira como esta pertenece al costado quiere decir que esta parte va unida a este lado de la falda es decir aquí se encuentra la pinza aquí en esta parte está la pinza y vamos a coser hasta la parte de abajo ahora tú puedes decidir de qué lado quieres la abertura de tu falda por ejemplo la abertura en este caso va a estar del lado izquierdo entonces esta parte la voy a dejar abierta simplemente voy a voy a orlear si por separado vamos a orlear esta parte y de la falda si en las dos piezas y después las vamos a unir con puntada recta únicamente y hasta donde tú quieras que comience la abertura de tu falda en este caso yo voy a dejar 30 centímetros voy a coser desde la cintura hasta abajo 30 centímetros y hasta ahí va a llegar la abertura de la falda y pero antes recuerda que las debes de orlear por separado desde la cintura hasta la base y de este lado pues ya podemos pegarlo si ponemos derecho con derecho cosemos desde la cintura hasta la base con puntada recta y después pasamos puntada de over también por toda la orilla nos traemos las piezas que van en la espalda mira de este lado se encuentra el cierre igual puedes marcar que en esta parte va el cierre para que no te confundas al momento de colocarlas entonces estamos por el revés de la tela y estas piezas están al derecho estas son los costados entonces si aquí está el cierre aquí se encuentra el costado entonces colocamos el hecho con derecho por los costados y como aquí está el cierre pues se va hacia el centro y colocamos costado con costados y ahora vas a sujetar con alfileres también y puedes marcar tu margen de costura en caso de que no tengas práctica todavía con el prensa telas mira aquí en la parte del cierre tenemos que pasar también puntada de over por separado si en ambas piezas y donde unimos por los costados ahí si tienes que pasar puntada recta desde la cintura hasta abajo y después puntada de over o de zig zag aquí tengo las piezas delanteras del top mira vamos a quitar los moldes puedes abrir mira dos capas y puedes hacer estas marcas y así tú ya sabes cuál es el revés de la tela para que no te vayas a confundir al momento de estar pegando las piezas vamos a separar dos de estas aquí y una de estas vamos a poner por acá las vamos a pegar de la misma forma como te voy a indicar aquí ya sabemos que este es el derecho de la tela y aquí está el revés nos traemos es una de las piezas lo vamos a comenzar a pegar desde la base así sujetas con alfileres desde la cintura hasta llegar a la parte superior lo mismo hacemos por este lado mira te tiene que quedar así mira aquí ya sujete con alfileres las dos piezas del costado a la pieza central y ahora ya simplemente pasamos nuestra puntada recta así por ambos lados ahora estas otras las vamos a pegar completamente igual las cuatro piezas de la espalda mira vamos a formar las pinzas doblas por la línea del medio sujetas con alfileres hasta llegar al vértice y vamos a coser por uno de los lados eso lo vamos a hacer en las cuatro piezas mira recuerda que en esta parte va el cierre y entonces en las cuatro piezas vas a pasar tu puntada de over o zig zag estas piezas tenemos que cortarlas también en entre tela mira van a ser dos del posterior y una del delantero con doblez de tela ahora en las piezas del escote mira de estas son dos vamos a tomar una y por el revés tenemos que pegar la entretela procura dejar el centímetro de margen de costura libre con nuestra plancha a temperatura media colocas una hoja por encima y pegamos la entretela el pegamento pues tiene que tocar el revés de la tela ahora de estas también vamos a tomar dos piezas y por el revés también vamos a colocar el pegamento hacia abajo así de la misma forma mira tiene que quedar algo así vamos a pegar las piezas por separado sí es decir las que llevan entretela pues las vamos a pegar aparte sí y estás aparte ahora las vamos a pegar por los costados mira voy a ponerlo así con el derecho hacia arriba la parte que está curva es la que va hacia el costado entonces vamos a pegar de arriba hacia abajo sujetas con alfileres y de este lado también sujetamos con alfileres vamos a pasar nuestra puntada y recuerda que dejamos un centímetro como margen de la misma forma vamos a pegar estas otras piezas los ponemos con el derecho hacia arriba y este es el revés entonces derecho con derecho y sujetamos también por los costados hacemos lo mismo cosemos dejando un centímetro como margen en los costados como ya preparamos todas nuestras costuras pues es momento de pasar a la máquina aquí ya tengo las dos piezas que van por enfrente y aquí están las cuatro que van por detrás entonces vamos a tomar un par de las partes traseras y nos traemos un delantero las vamos a pegar igual si va a ser por los costados colocamos derecho con derecho por los costados esta parte también y unimos con puntada recta dejando el centímetro que colocamos como margen de costura lo mismo haces con estas otras piezas la pieza del escote la colocas así también con el derecho hacia arriba y esta pieza la vamos a colocar con el derecho hacia abajo sujetas con alfileres haciendo que coincidan las costuras si las vamos a unir por los extremos y por la parte de abajo mira aquí ya preparé mi costura con alfileres y también marque el centímetro que dejamos como margen mira para pegar en la falda pues es muy simple nos traemos estas marcas donde dice cierre es decir es derecho con derecho colocamos así esté bien alineado desde la cintura hasta la base de la falda y vas a bajar entre 25 y 30 centímetros colocas una marca y a partir de esta marca vamos a coser hasta la base de la falda con puntada recta aquí ya preparé mi costura mira con alfileres y marque el margen ahora nos vamos a donde se encuentra la abertura vamos a sujetar desde la cintura vamos a bajar los centímetros que queremos que tenga de cerrada la falda yo voy a bajar únicamente 25 centímetros había dicho que 30 pero no lo voy a dejar un poquito más arriba la abertura así entonces bajo 26 centímetros porque hay un centímetro como margen de costura aquí en la cintura entonces a partir de aquí cosemos hasta llegar a la marca y todo esto va a quedar abierto después de haber hecho esta costura tienes que doblar el centímetro que va a quedar en la abertura lo doblas hacia adentro y también pasas puntada recta es decir lo vamos a sujetar a partir de aquí de donde empieza la abertura y vamos a sujetar este centímetro hacia adentro para que quede oculta la puntada de over o la puntada de zig zag aquí ya tengo las piezas del top y me voy a quedar con una la otra la vamos a dejar por un ladito y aquí está también la falda mira también ya tiene la la abertura ahora vamos a hacer lo siguiente estos son los costados de la falda y vamos a tomar los costados de la blusa vamos a comenzar a unir por los costados de la falda pues el costado de la blusa vamos a checar que coincidan las costuras mira la unión del top en la parte delantera también tiene que coincidir con la abertura o con las costuras que están en la parte delantera de la falda pasamos puntada recta por toda la cintura dejando un centímetro como margen mira es momento de colocar el cierre como ya lo hemos visto mucho en otros vídeos me lo voy a saltar ahorita porque para no hacer tan largo el tutorial sí bueno vamos a pegar el cierre y continuamos con las demás costuras este es un cierre invisible recuerda que debe de ser un poquito más largo que la abertura de tu vestido para poder coserlo de regreso mira aquí ya pegué el cierre vamos a abrir y vamos a pegar esta parte del vestido ya vamos a cerrar los tirantes nos traemos esta parte y vamos a poner derecho con derecho del vestido así y vamos a coser únicamente por la parte de la sisa mira aquí están los tirantes sujetas por la parte de abajo y nos vamos a venir pegándolo por toda la sisa puedes guiarte mira con las costuras que están aquí mira aquí están las costuras bueno por ahí vamos a unirlo vamos a dejarlas así bien parejitas que no se vea chueco y comenzamos a sujetar con alfileres únicamente la curva de la sisa sí y parte del tirante y bueno lo voy a sujetar para que veas bien lo que voy a hacer mira aquí te fijas ya preparé mi costura y también mira en esta parte aún están separados los tirantes ahorita los vamos a pegar bueno una vez que hayas cosido esta parte de la sisa vamos a voltearlo al derecho hacemos un pequeño corte aquí para que pueda voltear mejor que esta parte del vestido sin llegar a la costura para que no se rompa mira que esté el escote aquí ya volteó mejor esta esquinita mira en la curva de la sisa también podemos hacer unos pequeños cortes para que voltee mucho mejor hacia el derecho sí aquí está la sisa y aquí están los extremos de los tirantes ahora los vamos a unir por el derecho así y estos son los extremos es el que va en el costado de tu brazo mira aquí ya lo sujeta con alfileres vamos a pasar nuestra puntada recta dejando un centímetro como margen de costura y del otro lado hacemos lo mismo listo mira si volteas al derecho las piezas te tiene que quedar algo así aquí fue donde hicimos el corte por dentro sí para que pudiera voltear mejor en esta esquina ahora vamos a terminar de pegar la parte trasera la voy a volver a voltear así al revés esta pieza derecho con derecho de la tela recuerdas tienen que ser del mismo tamaño vamos a colocarlas así vamos a tapar el cierre sujetamos con alfileres esto lo vamos a hacer en el otro extremo también y cuando llegues aquí a la cintura recuerda que ambas piezas llegan a las cinturas y las del top cuando llegues a esa pieza vas a doblar el centímetro que dejaste como margen y entonces bueno también sujetamos con alfileres y nuestra puntada tiene que pasar muy cerca de los dientitos del cierre si aquí estoy marcando con la tiza pero bueno tú lo vas a sentir cuando cuando estés cosiendo bueno tú puedes ir tocando para ver dónde se encuentran los dientitos del cierre porque tenemos que pasar un poco cerca tampoco tan pegado porque si no ya no vas a poder subir la cabecita del cierre pasamos una puntada por aquí muy cerca mira por abajo está el cierre entonces va a quedar cubierta esta parte de la tela del cierre del otro lado hacemos lo mismo así derecho con derecho de la tela mira aquí ya cosí por ambos lados del vestido si hemos tapado el cierre ahora vamos a voltear al derecho y tiene que haber quedado algo así si te fijas aquí ya queda bien definido el tirante verdad es que va sobre los hombros ahora vamos a planchar muy bien estas costuras y puedes libanar así hacer con puntadas grandes aplastar estas estas costuras la unión de estas costuras y después planchar con un lienzo húmedo para que queden bien bien aplastaditas y lo mismo hacemos de este lado y una vez que hayas planchado todas tus costuras pues ya quitas el hilo si por eso el hilván es puntada grande y flojita para poder quitarlos después bueno en la parte de adentro y aquí en la cintura vas a doblar tu margen que dejaste y aquí en la cintura lo vas a doblar hacia adentro y este sí lo vamos a coser a mano podemos ir haciendo puntadas pequeñas o también puedes coser por aquí cerca de la unión de las costuras de la cintura con la falda bueno también puedes pasar por aquí en medio tu puntada y se va a notar pues por la parte de adentro puedes hacerle así yo también puedes hacerla a mano mira aquí ya he planchado estas partes entonces momento de quitar el hilván mira si deseas pues es momento de colocar unas copas te puedes guiar con tu altura de gusto o simplemente las colocas en donde se encuentre la curva y bueno sujetas con alfileres y sujetas con una puntada arriba por la parte de abajo también puedes sujetarlas y tomando la costura bueno aquí ya están colocadas las copas y ahora vamos a terminar de pulir el escote nos vamos a traer esta pieza y vamos a cortar estos picos que sobresalen porque la vamos a voltear al derecho estos excesos de tela para que voltee mejor mira estos picos también hay que cortarlos sin llegar a la costura para que no se rompan y ahora si volteamos al derecho por la orilla vamos a pasar un hilván y vamos a hacer puntadas grandes para tratar de aplastar esta costura te fijas ya lo hice por toda la base entonces ya que lo hayas hecho puedes plancharlo para que quede bien aplastadito ya que lo hayas planchado bien bien pues retiramos el hilván mira tiene que quedar algo así nos traemos el vestido vamos a ponerlo así por el revés con tus alfileres puedes seguir sujetando mira recuerda que son dos piezas abiertas por la parte superior bueno las puedes ir empatando y sujetando con tus alfileres sólo en en ciertas partes y por ejemplo donde se unen las costuras equipo ya no hay ningún problema ahora así por el revés te vas a traer esta pieza y la vamos a hacer coincidir con esa parte superior porque la vamos a coser por toda la parte de arriba y al final lo vamos a voltear hacia hacia la parte de enfrente sí o sea hacia el derecho del vestido entonces bueno vamos a colocar aquí no estires ninguna de las piezas porque recuerda que tienen que coincidir tienen que quedar del mismo tamaño esta parte del extremo la vamos a colocar aquí justo arriba del cierre y aquí tapándolo hacia el otro lado hacemos lo mismo ahora vamos a pasar nuestra puntada recta y desde un extremo hasta llegar hasta el otro y después pasamos puntada de over o zig zag esta no se va a ver porque esta pieza la tenemos que voltear hacia el derecho bien aquí ya pasé mi puntada de over y ahora tenemos que voltear toda esta pieza hacia la parte de enfrente pero mira antes vamos a hacer un pequeño corte a la mitad recuerda no pasarte de la costura para para no romper esta pieza así ahora sí vamos a voltear hacia adentro podemos ir sujetando con alfileres también lo puedes sujetar con un nilván porque a final de cuentas pues esto también lo tenemos que planchar muy bien y con unas pequeñas puntadas vamos a sujetar esta pieza hacia la parte de enfrente abrimos bien bien nuestra costura recuerda si utilizas un lienzo húmedo esto puede quedar mucho mejor aplastado si nos seguimos hasta llegar al otro extremo mira aquí hay el van y todo el escote y ahora pues simplemente lo voy a planchar con un lienzo húmedo una vez planchado retiramos el van y podemos volver a planchar esta parte del escote ahora con pequeñas puntadas a mano tienes que sujetar esta parte del escote sin que se vea la costura por enfrente si solamente tomando esta parte y la primera capa de tela si que está en esta en este lado es decir que se sujete por esta parte así y también lo mismo vas a hacer aquí en la parte de los hombros no así es como queda finalmente el vestido así es como queda en la parte del escote y únicamente nos quedaría pasar puntada de over en la base y doblar el centímetro que dejamos como dobladillo en la parte del cierre puedes colocar un broche de gancho para cerrarlo bueno hasta aquí llega el tutorial espero que haya sido de tu agrado te espero en el siguiente bendiciones y mucho éxito así me 9 9 10 12 11 12